Hola que tal amigos, soy Francisco Ruiz y aquí me encuentro en el Mobile World Congress 2016 justo en el stand LG donde os presentamos, nos estamos viendo el terminal estrella para este año de LG que no es otro que el LG G5, aquí lo podéis ver y si queréis saco al lado el LG G3 y vais a poder ver como aun guardando su mismo diseño el terminal teniendo una pantalla de 5,3 pulgadas a comparación de 5,5 del LG G3 ha crecido un poco en el tamaño aunque se ha aligerado un montón es un terminal muy muy ligerito, vamos a empezar como siempre con las medidas del terminal los encontramos hasta un terminal tipo Fable pero que puede dar bien el pego con un terminal estándar de unas medidas más, estándar de 5 pulgadas, es una pantalla de 5,3 pulgadas como digo con resolución Quad HD, o sea que se queda en una resolución de 2560 x 1440 píxeles y una velocidad de píxeles de nada más ni nada menos que 554 píxeles por pulgada en cuanto a sus dimensiones, de altura tiene 149,4 milímetros por 73,9 milímetros de ancho y tan solo 8,6 milímetros de grosor, la verdad que como os digo es un terminal que se siente muy ligero en la mano con sus tan solo 459 gramos y batería de 2.800 miliamperios es una batería de primero de litio lógicamente y su panel integrado es un panel LCD IPS en cuanto a sus cámaras cuenta con una cámara delantera de 8 megapíxeles y atrás como podéis ver aquí una cámara dual con doble flash LED, una cámara dual de 8 y 16 megapíxeles aquí podemos ver que cuenta con el sensor de huella digital que como podéis comprobar o imaginar un terminal, aquí en el MOAI no lo podemos probar personalmente pero bueno, esperemos que el G nos mande una unidad para revisión y probarlo más determinadamente y dar todas nuestras impresiones la verdad es que se siente un terminal muy premium, vemos aquí la curvita que tiene la pantalla de arriba y bueno, la verdad es que un terminal que se ve muy, muy, creo que muy interesante y vamos ya más a sus especificaciones técnicas voy a enfocar bien, veis como tiene una pantalla con resolución 2K, o sea una resolución QHD cuenta con el procesador Snapdragon 820 y la GPU Adreno 605, creo recordar cuenta con la última versión de Android 6.0 más malo que igualmente lleva la capa de personalización propia de LG, LG VX aunque en su última versión como veis no han retocado mucho Android lo han dejado con un tono más señalado, más blanco, han picado mucho colorido que tenía en la versión anterior del LG C3 si nos vamos a generar y nos vamos a acerca del teléfono, podéis ver como en información de software está rodando la última versión de Android 6.0.1 y bueno, lo dicho, un terminal que cuenta con 4 GB de memoria RAM, LPDDR4 y 32 GB de memoria de almacenamiento interno la verdad que es un terminal, a mi lo que más me gusta este terminal, aparte de su bonito diseño, su sensacional pantalla que viene con Android 6.0, lógicamente me está gustando muchísimo su tacto a la mano y sobre todo su mayor peculiaridad que es el poder sacar la batería, como veis aquí está puesto para que nadie la saque el poder sacar el módulo de la batería y a la vez aquí vamos a poder conectar muchos accesorios con los que viene de salida este LG G5 sin duda, una de las sorpresas de este Mobile World Conference vamos a hacer, para acabar, unas pruebas con las cámaras y bueno, como veis guarda la misma interfaz de siempre de las cámaras de LG vamos a tomar una captura a ver si la vamos a ver bien como veis es una captura muy barriga el zoom por ejemplo aquí vamos a capturar solo 5 minutos en la presentación del LG G5 vamos a enviar a la cámara delantera sin cuenta donde estás aquí hola que tal vamos a hacer una fotito y bueno, como veis vamos a hacer otra como veis es una interfaz muy fluida de la cámara que ha tenido un LG ya sabes que tal se agrastran LG en las cámaras que son unas cámaras muy pero que muy buenas y bueno, vamos a irnos a la galería si la puedo mostrar aquí tengo la galería como veis no cuenta con una cuanta aplicaciones aquí tengo la galería vamos a ver que tal han quedado las fotos como veis es como una calidad más que aceptable aquí está enfocado se ve borrosa la cara porque lo que ha enfocado ha sido aquí como podéis ver aquí está la otra foto un enfoque perfecto un enfoque perfecto aquí tenemos la otra como veis de calidad es más que indudable y bueno, la verdad es que LG se le cubra mucho en sus cámaras es una foto que ha hecho anteriores visitantes bueno, aquí tenemos un vídeo vamos a aprovechar para verlo vamos a aceptar y lógicamente es un terminal muy bueno aquí tenemos los permisos de Max Maloo que cada vez que abres una aplicación le tienes que dar permiso te solicita todos los permisos que tiene bueno, lo dicho es un terminal que su mayor innovación su mayor peculiaridad aparte de volver a innovar en cuanto al diseño ya le ha quitado el botón de atrás a comparación de LG G2 y LG G3 que tenía el botón Home en la parte de atrás y volumen más volumen menos han puesto un vetor de huella de alfilar de huella de alfilar, sí y bueno, la WALCAM que nos da muchísimas posibilidades es un ángulo de visión excepcional y bueno, lo visto mucha innovación en cuanto a diseño y sobre todo en cuanto al módulo de la batería que nos va a servir para cambiar, intercambiar entre módulos poder poner una batería incluso de mayor capacidad o optar por módulos como de la K como de una cámara 360 que hay y bueno, la verdad un terminal que es de lo mejorcito que hemos podido ver aquí en el Mobile World Congress 2016 de Barcelona lo dicho, desde aquí visto a LG a ver si nos mandan de... que no tarden demasiado y mandando una unidad para una revisión más exhaustiva donde ya entraremos a fondo en temas como como el módulo de la batería o la calidad de la cámara y bueno, una reviv de las que estáis acostumbrados más a fondo del LG C5 pero también se ha reducido en esas que estoy en el video que se despegue la batería pero también se puede ver y maravilla como el co-cadre que acabó en el video y bueno, ya te ha gustado lo que ya sé, que ya está listo